Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz, hoy miércoles 25 de noviembre de 2015 en el 23º día de operación del cable aéreo de Siloé de Borba Apagada. Esta toma la hacemos desde el sector Juan Fernández del barrio Brisas de Mayo, acá en Cali, Colombia, Suramérica. El 23º día de operación del cable aéreo de Siloé, en una mañana muy soleada, una mañana muy picante, mucho calor en la ciudad de Santiago de Cali. 10 de la mañana de este 25 de noviembre de 2015, acá en la ciudad de Cali y especialmente en Siloé. Siloé City, Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el 23º día de operación del cable aéreo de Siloé, de forma apagada. Recuerde que se está esperando que este sistema tenga la alianza con los camperos de la estrella, acá en Siloé, para hacer la ruta alimentadora. Este es el transporte público que nace en el 89 de los camperos de Siloé, que reemplazaron a los caballos. Y hoy el cable aéreo está reemplazando a las walas. Siloé City, Fundación Nueva Luz para el mundo entero.